Entonces ya, muy remombante, muchos conceptos, todo el mundo habla de medicina basada en la evidencia. Ahora, para hacer medicina basada en la evidencia tengo que conocerlo. Este es un estudio de Arabia, más de 300 pacientes de segundo a séptimo año de medicina, en el cual les preguntan sobre conocimiento de medicina basada en la evidencia. Miren acá, tienen conocimiento, sí, porcentaje, 56% en pregrado. Ahora, significa esto que 44% de estudiantes no han tenido o no saben sobre medicina basada en la evidencia. En posgrado, peor todavía. Tienen que ir a educación médica continua. Y miren, va más allá, ¿no? Hasta séptimo año de medicina, que la mayoría de países tienen solo 7 años, solamente el 33% conocen que es el Cochrane. Y peor de todos estos, solo 5% tienen disponibilidad de acceso al Cochrane. Ahora estamos hablando de 2017. Tengo el dato, si es de una universidad. Hay algunas universidades que le pueden dar acceso a Cochrane. Aunque, igual, ¿no? El Cochrane puede tener algunos artículos de libre disposición. ¿Y por qué Cochrane? Porque, bueno, igual, ¿no? En Cochrane... y en otros buscadores, ojo, acá solo evalúan Cochrane. Está en la mayoría de evidencias, de, perdón, de análisis de la visión sistemática. Esto es en Arabia, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Esta es una investigación que hicimos, creo, en el 2019, que les preguntamos sobre búsquedas bibliográficas, ¿no? O sea, en ese momento yo quería diseñar un curso de investigación también, ¿no? Pero ya no pude por tema de tiempos, ¿no? Entonces, hice algunas preguntas. Una de ellas era sobre esto, ¿no? ¿Qué plataformas conocía, usaba para buscar bibliografía, ¿no? Investigaciones para estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y les listamos más de diez. Acá solo voy a poner las que fueron más respondidas, digámoslo así. Son cuatro respuestas, digamos, ¿no? ¿Cómo lo usaba siempre, muchas veces, pocas veces? Y no lo usaba o no lo conocía, ¿no? Puesto en orden ascendente, ¿no? Respecto a lo que no lo conocía. O en orden decreciente respecto a lo que usaba siempre, ¿no? Usaba más de la mitad el app today siempre. De ahí Google y Google Escola, podemos sumar más o menos 64%. Pero miren, PAPB, 24, ya si quieren sumar muchas veces, 60% casi. Es cielo, menos, ¿no? 37% Cochrane, miren. 17% Lilacs, por ahí 16%, ¿no? Nuevamente son los de Cate Caetano, ¿no? De quinto año, creo, ¿sí? Porque quería justo a Itano. Creo que fue 2019 y yo quería hacer el curso de 2020 y vino la pandemia. Creo que algo así fue. Y ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo yo quiero transmitir, enseñar todos los años medicina basada en la evidencia, medicina de la evidencia? Sí, no les enseño a los alumnos. No a que existe eso, sino a usarlo, ¿no? Usar el PAPB, usar el de Cielo, usar el Cochrane. No lo usan ni lo conocen, casi 30% Cochrane y Linux. No solo en Arabia, sino acá también. Entonces, al final, ¿qué les queda? O no saben usar esto, o no lo conocen, voy a mi amigo Google y Google Scholar, que es cierto, ayuda, pero... Como las búsquedas son inespecíficas, por más que le pongas... Obvías, por más que le pongas los prefijos, sufijos, sana, el frisco, lo que quieran, te van a salir también páginas web, ¿no? Que no tienen o PDFs, que te van a distorsionar la búsqueda. En cambio, los buscadores científicos, Cielo, Cochrane y otros, que acá no lo voy a poner porque son menos conocidos, ¿no? Esta columna roja llega hasta más del 60%. Tenemos que también conocer eso, ¿no? Voy a aplicar, perdón, la medicina basada en la evidencia.